Música Bienvenidos a Movie Review de Cinema Spot Edgar Wright, director de Shaun of the Dead, Hot Fuzz, Scott Pilgrim contra el Mundo esta vez nos trae Baby Driver, película que escribe y dirige La idea de la película de Baby Driver ya tenía varios años en la cabeza del director Edgar Wright y en 2011 la usó en el video de la canción Blue Song de Mike Royale ahí podemos ver que la secuencia inicial de la cinta es muy parecida a la del videoclip para armar el playlist del soundtrack de Baby Driver Edgar Wright le llamó a James Gunn, director de Guardianes de la Galaxia 2 para que no se repitieran las canciones en sus películas el director de Baby Driver trabajó en el set montando las escenas casi en tiempo real para saber si funcionan o mejor intentaban otra forma de rodaje esto es Movie Review de Cinema Spot en esta ocasión hablaremos de Baby Driver, dirigida por Edgar Wright un director británico a quien recordamos por Hot Fuzz una película de este tipo de bad boys en el que se ve mucha acción y que va a reflejar en esta película Baby Driver hay que recordar que también fue el guionista de Ant-Man desafortunadamente no la pudo dirigir pero también lo recordamos por Scott Pilgrim contra el Mundo la película trata de Baby, un joven que es reclutado por un mafioso muy importante que atraca bancos él sirve como chofer de escape para eludir a la policía claro, siempre lo hace con sus audífonos escuchando música en su iPod la cual está sincronizada con el tiempo de escape entonces es muy metódico con este tiempo en el caso de la edición yo podría decir que es un trabajo pues extraordinario porque lo que están haciendo es editar al beat de la música es decir que no solo las persecuciones de los coches están editadas a como va el ritmo de la música sino que con los disparos de las escopetas y de las pistolas también se está haciendo música si ustedes ponen mucha atención a la hora de estas escenas podrán ver que estos sonidos van acompañando un poco esta canción y las imágenes y los sonidos van haciendo este soundtrack mezclado como un mashup ¿se acuerdan de estas mezclas de canciones en las cuales les ponías otra letra con una canción más viejita? más o menos eso es lo que yo siento como sensación a la hora de ver esta película eso es lo que hace Edgar Wright y su propuesta cinematográfica muy interesante la verdad y lo disfruté la película podría ser como muchas otras en las que el personaje principal dice este es el último atraco y nos vamos claro en esta ocasión esto no es tan fácil ya que su vida siempre estuvo marcada por el crimen del lado de su papá de quien heredó estas habilidades de conducción y lo que trata es de que su vida no acabe en tragedia como ocurrió con sus padres a lo mejor nos estamos pasando de darle muchas flores a esta película y estamos diciendo que es grandiosa y espectacular pero la verdad es que hay que reconocer las cosas cuando son buenas cuando hemos destrozado películas acá también decimos por qué y eso es totalmente cierto en el caso de la semana pasada que fue Dunkirk de Christopher Nolan ya habíamos hablado de que este director Christopher Nolan no era muy fan de utilizar efectos generados por computadora tenía muchos efectos ahí bueno muy poquitos efectos más bien y muchos extras en el caso de Baby Driver Edgar Wright también prescinde de ¿cómo se llama? de las pantallas verdes podemos observar el trabajo de los Stones estas personas que manejan los autos es genial la verdad es que hacer este tipo de maniobras este tipo de acrobacias piruetas es totalmente disfrutable yo diría que si es un arte que se va conjuntando música actuación las acrobacias todo como una orquesta en la cual el director va dirigiendo quitando de acá poniendo acá para que sea un trabajo pues muy padre yo la recomiendo me gustó la película la película me gustó mucho la verdad es que yo hasta me identifico un poco con Baby Driver siempre andaba con mi iPod de un lado a otro no dejaba de escuchar música la película tiene mucha acción muchas persecuciones muchos balazos y digamos que hasta un cierto punto al final hasta le sobra acción les recomendamos que vayan a verla les estamos reseñando películas que creemos que les puedan gustar a ustedes y que no gasten su tiempo ni su dinero porque en esta época ya no podemos gastar nada suscríbanse a nuestro canal interaccion con nosotros nos gusta leer sus comentarios cuando la vayan a ver si la ven en otro momento nosotros estamos para interactuar con ustedes y retroalimentarnos ya por último les dejo la pregunta ¿no les recordó a ustedes un poco a Tokio Drift? ¿un poco a Han? bueno ustedes piénsenlo y nos lo dejan en la caja de comentarios su respuesta y nosotros lo comentamos con ustedes mi nombre es Beto y nos vemos próximamente en esta Smoothie Review ¿no les recordó a los que no 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 les record